¿Qué es exactamente la hormona de crecimiento? Bueno, la hormona de crecimiento también es conocida como somatotropina. Es una hormona peptídica producida y secretada por nuestra glándula pituitaria anterior. Y esta hormona juega un papel clave para el crecimiento durante la niñez y la adolescencia. Pero también tiene importantes funciones en nosotros los adultos. Ahora, ¿cuáles son esas funciones de la hormona de crecimiento en nosotros los adultos? Número 1. Estimula el crecimiento de huesos y músculos. Es crucial para el desarrollo de la infancia en los niños. Número 2. Aumenta la síntesis de proteínas y fomenta la retención de nitrógeno, lo que ayuda a desarrollar masa muscular. Número 3. Moviliza los ácidos grasos desde el tejido adiposo y la dirige al torrente sanguíneo para que sean usados como energía y esto ayuda a quemar grasa. Número 4. Contrarresta los efectos de la insulina, ayudando a mantener los niveles de glucosa en sangre saludables. Número 5. Estimula la división y regeneración celular en órganos y tejidos. Este es un efecto rejuvenecedor. Número 6. Fortalece el sistema inmunitario y también tiene propiedades antiinflamatorias. Aquí están algunos beneficios de incrementar lo que es la hormona de crecimiento. Los principales son aumento de la fuerza muscular, reducción en la grasa corporal, especialmente la grasa visceral. Ahora, mayor densidad mineral en nuestros huesos. Mejora nuestros triglicéridos, nuestro colesterol LDL anormales. Tiene un efecto anti-envejecimiento y rejuvenecedor. Mejor recuperación y rápida reparación muscular tras hacer ejercicio. Mayor energía, resistencia física, mejora tu piel, tus uñas, tu cabello. En resumen, la hormona de crecimiento ofrece múltiples beneficios para nuestra salud. Composición corporal y rendimiento físico. Los niveles adecuados son esenciales para optimizar estas ventajas durante toda la vida. Así es que si quieres saber más, síguenos, dale like al video, compártelo para que lleguemos a más personas. Hasta luego.